¿Por qué no eres como tu hermano, tan aplicado y estudioso? Mi sueño es que seas un reconocido abogado. ¿Y cuando te cases, cómo vas a mantener a tu esposa? Ya no eres un niño. Un día serás padre y tienes que ser responsable. ¡Claro que tienes que ser responsable! Tú no puedes hacer lo que sí. Haz lo que te gusta, prepárate y sé parte del movimiento.